Antes del draft, les dejo este preview, seré sincero, quiero el trono y por el culo me tanse en los views No me dan bizcocho porque el negocio se les defalca Yo resalto como el toto tu gata cuando se marca Flow pegajoso como Crazy Gloos, era mi actitud O la forma en que me expreso que suena muy sarcástica Uso automática, que begué arriba y manda fuego como Coscu por la práctica Otra vez que yo doquecista, no hay libreta con papeles que bolso en mí o resista Voy a bajar la vista, cada vez que salgo como tú y tu nombre se hacen los turistas Con mascones que DJ Khaled, envidioso como Tim y Pales Parecido Jesper y González, los Hokage Se lo maman entre ellos mismos, ya tienen jodida la garganta y las cuerdas vocales O que monta con equipo, porque si en la unión está la fuerza, solo me los llevo a toito Pues no sigas hablando mierda, voy a perrarte la pipa junto a Jury Sin hacerle la lipo, sobra más palo que un ondipo Ni más caras de gases, aguanta la peste Y si me equivoco me quito, que todo es lo mismo los compadres Y esta es la copia de este, la cachaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!